Bursin envió un mensaje impactante a Melis. El actor turco Kerem Bursin expresó su amor por su hermana Melis Bursin con un mensaje en las redes sociales. Kerem expresó su amor compartiendo un sincero mensaje para su hermana Melis. Este mensaje escrito con sinceridad muestra el profundo amor y valor de Kerem Bursin por Melis. En su mensaje, Kerem agradeció a su hermana Melis por ser su primera amiga y afirmó que a veces se sentía como el único amigo de ella. Kerem también enfatizó que no podía tener una mejor hermana y afirmó que Melis tenía un lugar muy importante en su vida. Kerem Bursin tampoco se olvidó de agradecer de forma divertida a sus padres por impedirle hacer este mensaje sorpresa. Este enfoque humorístico también reveló los aspectos cálidos y divertidos de la relación de Kerem con su familia. Este sincero y emotivo mensaje también muestra la estrecha relación que Kerem Bursin tiene con sus seguidores en las redes sociales. El amor de Kerem y el valor que comparte por Melis también conmueve a sus seguidores y les permite aprender más sobre Melis. En otra noticia, compartir emocional de Kerem Bursin, mi primer amigo. Kerem Bursin conmovió a sus seguidores al celebrar el cumpleaños de su hermana con un emotivo post tras el final de la serie de televisión Jakob Seversen. El nuevo proyecto tan esperado entusiasmó a los fans. Las emotivas notas del actor recibieron amplia cobertura en las redes sociales. Después del final de la popular serie de canal de Jakob Seversen, se esperaba con impaciencia a Kerem Bursin que comparte el papel principal con Hafsan Orsan Kapután por su nuevo proyecto. El famoso actor llamó la atención al realizar su esperado post. Kerem Bursin celebró el cumpleaños de su hermana Melis Bursin con una emotiva publicación. En su cuenta de redes sociales, el actor volvió a impresionar a sus fans y recibió aplausos al compartir momentos emotivos con un video. Kerem Bursin llevó a los usuarios de las redes sociales a un viaje emocional. Te convertiste en mi primer amigo y mi único amigo. Palabras emotivas de Kerem Bursin a su hermana. El actor creó un emotivo momento al escribir la siguiente nota en su publicación.